A ver si esta bien asqueroso Ya te faltan dos horas para que deje de sentir Te voy a meter a 5 Y en los dos Que muy chico Si, dos Si Te voy a meter a 7 Te voy a meter a 7 Te voy a meter a 7 O el blindfold Si, tu porque tuve blindfold Y el también Si, no me voy a meter a 7 Te voy a meter a 7 O el blindfold Si, yo esta bien a 4x3 Si, es mejor Me equivoco en los 100 pero no se dice mal 3 veces Si Si A cuanto A 4 4 Lo borro instantaneamente porque no era para que en el 20 Si, pero puede estar que en el 20 A 4 o 20 Y a 4 No, 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 no No, 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 no Gracias. Gracias.